¡Qué bonita la vida! ¡Qué bonita la vida! Cuando baila su baile Que se vuelve maldito Cuando cambia de planes Ahora juega contigo Tras tantas comparte ¡Qué bonita la vida! Y tan bonita es Que a veces se despista Y yo me dejo ser ¡Qué bonita es! Es vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca cobarde Que lucha, que sueña Y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente Que nace, que vive, que viene y va ¡Qué bonita la vida! Tantas veces enorme Te acaricia y te mima A veces sentir tan grande A veces eres un niño A veces enemiga ¡Qué bonita la vida! ¡Qué bonita la vida! Que regalo tan grande Que luego te lo quita Y hace no ser de nadie A veces un sinsentido Otras tantas gigantes Y otras tantas gigantes ¡Qué bonita la vida! Y tan bonita es Es vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca cobarde Que lucha, que sueña Y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente Vida que nada Vida que viene y va Vida que viene y va Vida que viene y va Y tan bonita es Y tan bonita es Que a veces se despista Y yo me dejo ser Y tan bonita es Vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca cobarde Que lucha, que sueña Y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente Que nace, que vive Que viene y va Vida 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 Que bonita la vida Que te mece con arte Que te trata de usted Para luego arroparte Te hace sentir valiente Otras tantas donar Y que bonita la vida Tú puedes pedir que alguien te traiga el sol Y puedes pedir también Que quieres lunas Tú puedes pedir mil cosas Y mira yo En vez de pedirte tanto Te doy algunas Tú puedes pedir siempre Querer amor Y puedes tú responder con la misma cura Y puedes pedir pedir y pedir calor Y yo no recibo ninguna Que te has creído Que todo ha caído De un cielo perfecto y bonito Que te has pensado Que te has regalado Y aquí hay que ganarse el puntito Y al final de todo sale el sol Y al final sale la luna Tú sí quieres ver todo el sol O la verdad Que solo hay una Que solo hay una Y puedes mirar un poco a tu alrededor Dejar de vivir mi amor Como en una cuna Y puedes pedir pedir y pedir calor Y yo no recibo ni una Que te has creído Que todo ha caído De un cielo perfecto y bonito Que te has pensado Que es regalado Y aquí hay que ganarse el puntito Y al final de todo sale el sol Y al final sale la luna Y si quieres ver todo el sol Y si quieres ver todo el sol Y si quieres ver todo el sol Y al final sale el sol Y al final sale la luna Y si quieres ver todo el sol Y al final sale la luna Y al final sale la luna Y al final sale la luna Que pase y disfrute de una vida Sin pena Luchando su trozo Regando su tierra Mirando a los ojos Mostrando su estrella La estrella que a veces Se alumbra la estrella